Erick, partido bastante emocionante, yo diría que uno de los más emocionantes de la campaña. ¿Cómo describirías lo que acaba de pasar en la victoria del escogido contra los Tigres? Bueno, yo creo que jugar con el ISEI siempre es algo emocionante, tú sabes, uno pone un extra en cada juego con ese equipo como el ISEI. Y realmente se encuentran muchas emociones, en realidad, y ellos estando cerca de nosotros, o nosotros cerca de ellos en la posición, creo que ese juego se sintió como si fuera un run-robin, en realidad. Pero mantuvimos siempre enfocado, mantuvimos la paciencia de coger mucha base por Bora, que fue lo más importante. En los primeros inis no respondimos con gente en posición anotadora, pero luego lo pudimos conseguir, y en realidad, una tremenda victoria. ¿Qué fue lo que cambió en la séptima, en la octava y en la novena, que pudieron anotar de manera consecutiva en cada una de esas entradas, cuando no fue tan fácil lograrlo en las primeras entradas? Exacto, sí, nos estaban pichando con muchos picheos bajitos, tú sabes, entonces, los primeros inis nos estaban oyendo con esos picheos, donde realmente ellos tenían la presión, porque tenían la base llena, pasó varias veces la base llena sin ajo, con un ajo, entonces, después cambiamos la mentalidad, y decidimos que ellos son los que tienen la presión, en realidad, cuando la base está llena, y decidimos se les da mejor el picheo. ¿Cómo se sienten con lograr lo que esta semana han podido lograr? El equipo supo responder viniendo desde atrás. Sí, claro, eso es, como te digo, lo bueno es que cuando jugamos con esos equipos que están un poquito más arriba de nosotros, nos mantenemos más enfocados de lo normal, porque es una victoria, como se puede decir, doble, tú me entiendes, porque jugamos con un equipo que está cerca, y nos vamos a un descanso, pero en realidad, descanso de juego, pero mentalmente estamos muy enfocados en traer la Corona 17 aquí a los Leones. Muchas gracias. Gracias a ti.